Hola chicos, hola padres, bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Social Studies. Les voy a enseñar las lecciones 3, 4 y 5. Para acceder a ellas vamos a entrar por el Digital Backpack. Les voy a mostrar aquí cómo. Vamos a deslizarnos hacia abajo, hasta donde tenemos grado 2. Aquí donde dice Grade 2 está la lección en inglés. Aquí donde dice Spanish está la lección en español. El día de hoy voy a presionar donde dice Spanish. Si nosotros le presionamos Spanish nos va a aparecer aquí. Tenemos aquí la versión de español del Digital Backpack. Vamos a deslizarnos hacia abajo. Aquí donde dice Estudios Sociales podemos presionar aquí. O bien podemos seguir deslizándose hasta llegar a la página donde está. Entonces hoy voy a presionar aquí donde dice Estudios Sociales, Mapas. Estas de aquí son las actividades que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a ver ahora una presentación en PowerPoint de los puntos de referencia de Texas. Ustedes van a trabajar con sus niños para investigar las principales ciudades de Texas, incluida la capital, los monumentos y edificios del gobierno significativos y dónde se encuentran. ¿Dónde se encuentra Texas en el mapa? Cosas que hacer mientras estés en Texas, animales y flores del estado de Texas, qué canciones escritas sobre Texas y cómo es el clima de Texas. Y para terminar vamos a completar un folleto de viaje donde vamos a hablar sobre Texas. Vamos a comenzar viendo la presentación en PowerPoint de los puntos de referencia de Texas. Lamentablemente esta presentación está en inglés, pero yo se las voy a explicar. Esta es la presentación de los monumentos de Texas. Está en inglés, pero padres, en los comentarios en el video que voy a subir, ahí va a haber enlaces a páginas que están en español para que ustedes le puedan explicar a sus hijos lo que es cada uno de estos monumentos. Monumentos de Texas. El Alamo. Aquí es una imagen de la Alamo. El Alamo era originalmente un mission, pero luego era usado como un army outpost. El Alamo era home de la primera hospital en Texas. Luego, el Alamo era la localización de un importante battle y el Alamo became un symbol de Texas de la Alamo. It is now a shrine to Texas liberty. El Alamo is located in San Antonio. People from all over the world visit the Alamo. Our next monument is here in Houston. The San Jacinto Monument. You can see a picture right here. It looks like a very, very tall column. The shape is octagonal. That means it has eight sides. The San Jacinto Monument. This monument is a memorial to men who died in the Texas Revolutionary War during the Battle of San Jacinto. The column is 567 feet high, making it the tallest monument column in the world. It is an octagonal column. It is topped with a star. It is located near the Houston Ship Channel. Our next monument is the Texas Capitol. This one is in Austin. You can see the Texas Capitol. Here is the Capitol. And over here is the statue of the goddess of liberty. The Texas Capitol. The state capital of Texas is in Austin and it is the home of the Texas Capitol building. The Texas Capitol is 15 feet taller than our national Capitol in Washington, D.C. It is larger than any other state Capitol and it was built in 1888. The Texas Capitol is where the state legislator meets. The Capitol was designed by Elijah E. Myers. The goddess of liberty statue is on top of the dome. This is the Kennedy Memorial Plaza. This one is in Dallas. Kennedy Memorial Plaza. This is a memorial to President John F. Kennedy. He was shot and killed in Dallas in 1963. The memorial was designed by Philip Johnson and he wanted it to represent the freedom of President Kennedy's spirit. The memorial has no roof. The openings are decorated with medallions and at night it looks like it's held up by lights. The University of Texas. The University of Texas. This one is in Austin. The University of Texas UT originated in 1839 but the first building was not completed until 1899. The University of Texas is located in the state capitol, Austin. The mascot of the University of Texas UT is the longhorn which is a type of cow that has big horns and it is also the state largest mammal of Texas. University of Texas UT houses seven museums and 17 libraries. University of Texas UT is known all over the world for excellent research. Our next monument is Big Tex. Big Tex. Big Tex has been greeting visitors at the state fair since 1952. He is 52 feet tall and he wears the largest pair of jeans ever made. His hat is a 72 gallon Stetson, that's a brand of hat, and his cowboy boots are sized 70. Big Tex is a popular place for people to meet when they are at the fair. He was originally a Christmas decoration in the town of Kearns, Texas. Big Tex is located in Dallas. And that's it for our presentation. After you are finished, I'm going to go back and I'm going to switch to Spanish again. We're going to go back and have a look at. Ya que vieron la presentación, ustedes van a trabajar con un adulto para investigar las principales ciudades de Texas, incluida la capital. Los monumentos y edificios del gobierno significativos y dónde se encuentran. ¿Dónde se encuentra Texas en el mapa? Cosas que hacer mientras estés en Texas. Animales y flores del estado. Canciones escritas sobre Texas y su clima. una vez que completen eso vamos a presionar donde dice folleto de viaje para crear este folleto de viaje el folleto de viaje está en inglés pero ustedes lo pueden poner en español si así lo necesitan aunque yo les recomiendo que traten de practicar su inglés entonces aquí está el folleto de viaje aquí está el nombre del lugar aquí en esta parte vamos a poner un dibujo de ese lugar y una descripción en esta parte de aquí vamos a poner actividades divertidas que podríamos hacer si fuéramos a ese lugar y aquí un dibujo de esas actividades aquí vamos a hacer un dibujo de algún lugar de los que acaban de ustedes de investigar les gustaría tomar unas vacaciones aquí ponen su dibujo y aquí ustedes van a hablar sobre él en cuanto terminen le ponen su nombre, le ponen la fecha y lo guardan en su folder igual junto con lo que tienen de matemáticas si les quedó muy bien y gustan compartirlo con nosotros los maestros lo pueden subir por ClassDojo para verlo y darles mis comentarios muchas gracias chicos hasta la próxima gracias 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 gracias